El día de mañana arrancamos con lo que es esta feria, como le llamamos nosotros, Tercer Encuentro Intercultural. Se da en lo que es la conocida Plaza Carrusel, que está a un costado de lo que es el Boulevard Díaz Ordaz. El horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche, jueves, viernes, sábado y domingo, que es este, o sea, arrancamos mañana. Invitar a la comunidad a que participe. La intención es de que se la muestra intercultural a nivel nacional. Ahora tengamos la oportunidad de los presidentes de la mesa y que ahí podamos nosotros disfrutar de este gran evento donde encontraremos artesanías, comida, manualidades, encontraremos también eventos musicales, danza, algunos cantos y música por parte de esta comunidad. Gracias. 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 Gracias.